Para hacer esto tengo que, vale, a ver, a ver, camisetas, pero primero las paquetas. Más que rosa no me gusta, yo digo que me la va a poner negra, sí, negra. Y de camiseta, yo digo que la rosa, ¿dónde está la rosa? Rosa, rojo, negro, aquí está, rosa. Y de sombreros, no tengo lente, no sé, no tengo lente, grosa bombadas. Y esto es de pinto, no diría que estas. Pero también rosa. Sí, he terminado. Y chicos, pues sería todo por el día de hoy. Y el próximo día nos veremos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado un montón el segundo episodio y nos veremos pronto. Adiós.